¡Vámonos, tranquilos! Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tus labios Eres parte de mi vida Y te llevaba mi corazón Te di toda mi riqueza Y me pagaste con dolor Por tu veneno, tú recíes Y esto tu corazón Y ahora vienes sufriendo Como esos fríos que amas Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tus labios Después de un largo tiempo Quieres de nuevo mi caricia Y vive en el pasado Ya está fuera de mi vida Ya no quiero tus labios Porque aún tú no pensás Y el amor que te tenía Con tristeza lo olvidó Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tus labios Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero pero no, es en tu labio Rafael, me ha sorprendido muchísimo Qué bien De verdad, te digo Bueno, la que se está formando ahí, pero bueno, ¿qué está pasando? Rosario, Rosalén Es que estamos aquí, que estoy pidiendo ayuda Ahora que llegamos, bye Vení, 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 vamos Un momento, un segundito Sí, sí, vosotros son lo vuestro, eh Nosotros vamos ahí poniendo la oreja a ver si nos vamos enterando de algo Es que mejor lo ha hecho para mí No nos enteramos de nada Ay, muchas gracias, mi alma ¿Lo habéis disfrutado? Sí, te he visto súper animado, animando al público Los has puesto a todos de pie, por Dios Gracias A ver, Rosario Menos mal que tengo estos compañeros que me ayudan De verdad, es que esto es muy difícil Me habéis impresionado los tres Es que está la cosa muy... Pero mira, Rosalén y yo veníamos o sea, pensando otra cosa totalmente diferente Y lo que es el directo Lo que es el escenario Lo que hace el escenario ¿Cómo os habéis subido? ¿Cómo lo habéis hecho? Los tres lo han hecho con todo el corazón No sabes lo graciosos que son Muchas gracias Van a llevar a todas las chicas de madre que ya están ligando que no paran de ligar y de piropear a todas las muchachas que ven que están sembrados los tres y gracias por haberme cantado así porque lo habéis hecho con un corazón y con una energía que ole de verdad ese regalo me lo llevo yo ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Es que lo has hecho mejor que ninguna de las veces Verés, ¿qué te pareció esta batalla? ¡Guau! A mí me había encantado tres, la verdad pero sintiéndolo mucho he tenido devoción con el popo Y ya, a ti te habéis calocho, ¿no? Sí, pero tú eres la conocida Ya Bueno, aquí cada uno va dando su opinión A ver, David La verdad es que los tres tienen voces diferentes Eso es No, porque tienen estilos diferentes Matices diferentes Ya es cuestión de lo que a Rosario y Rosalén le guste más Rosario, cariño mío, no sé lo que... Rosalén Mira, no, es que yo aparte aquí voy a ayudar poco porque o sea, en cuanto a flamenco yo qué voy a decirle a Rosario Venga, ya que tú eres más flamenca No, yo más coplera Se lo sabe que sí Más jocera Bueno, pero que sepáis los tres que está súper dividido que cada uno ha dicho uno diferente Sí ¿Sabéis? Está súper dividido Es que los otros lo han hecho muy bien Ay, bueno pues Yo lo dejo ahí Lo tenéis ya Más o menos, más o menos Yo voy a hacer un blast Voy a esconderme aquí Bueno Vale, pues nada que sepáis que como me tengo que quedar con uno Con la pena y la alegría de mi corazón me voy a quedar Con Popo ¡El Popo! Muy bien, lo has hecho muy bien Mejor que nunca Lo has hecho Los tres, ¿eh? Bueno, ahora ya respira y disfruta Dios Está tremendo Lo habéis hecho mejor que nunca Mejor que nunca Felicidades De nada